¡Asesinos! 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 ¿Ya? ¿Ya? Yo lo único que les pido que se retiren de acá o si no vamos a poder hacer a disolver nada. Bueno, usted está protegiendo a un asesino, señor. Usted está protegiendo a un asesino, porque aquí estamos denunciando a un asesino. Estoy dando cumplimiento a si está autorizada la actividad. Nada más. Yo creo que lo más importante es lo que estamos denunciando. Más importante que disolver es hoy día sujar a los asesinos. Nosotros venimos a pedir justicia, señor. Nos venimos ahí enfrentando con ustedes. No queremos enfrentamiento con ustedes. Estamos en este momento denunciando a un asesino. Eso es lo que estamos haciendo. Lo comprendo. Lo comprendo. Pero esta actividad no está autorizada. No estamos, no estamos interrumpiendo. ¿Qué crees? O sea, el asesinato y la muerte están autorizados, señor. No, no, pero que hablemos. Las familias de las víctimas de la represión los pueden autorizar a ustedes. Ustedes que fueron parte de un sistema de terror. ¿Usted cree que yo voy a ir a pedirle permiso a usted para venirle a hacer un asesino, que es un calalla y que es su vecino y que es su tra... Y que la gente que trabaja aquí tiene que saber que es un asesino? ¿Usted cree? ¡Gracias!